Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Las noticias falsas son todo aquel contenido pseudo periodístico que se hace pasar como noticia difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El propósito del quién es quién en las noticias de la semana es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República y al gobierno federal como parte de un ejercicio periodístico que busca esclarecer hechos y dichos para contribuir a garantizar el derecho a la información del pueblo de México. En este espacio no se cuestionan opiniones ni críticas. Aquí se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. Para este gobierno es fundamental mantener este diálogo circular donde se garantice el ejercicio de la denuncia y del derecho de réplica. Aquí no se denigra el trabajo periodístico, se cuestionan y se exhiben las mentiras y la corrupción.